Como vimos, en 1934 se desarrolló una oleada de huelgas obreras entre las que se destacó la de los camioneros, los Timster de Minneapolis, dirigida por los trotskistas. En este último bloque los invito a ver imágenes sobre esta importante huelga. Todos estaban en casa. Serios clases acelaban muchos víctimas. Businesses se paralizaban y la hambre hacía la ciudad. En un auto-accesoría de la policía en Toledo, los guardiáticos de la policía tenía que resaltar a tear gas, lead y coals de steel que curva el tempero de los tríquers. Fueron por radical agitadores, tear gas y knockout gas en un barraje, que turneden las calles de la ciudad de Ohio en un gran escena de conflicto. En Minneapolis, un truco de la policía de la policía fue desplazada por severos. Y fight between the strikers and the police with many casualties. Warfare in the streets, civic strife at its worst. Supporters of Trotsky have emerged as leaders of the Minneapolis coal drivers. Vincent Dunn, a Minnesota-born Irishman, and Swedish immigrant Carl Scoglund have been expelled from the American Communist Party, whose allegiance is to Stalin. The Trotskyists, as Dunn, Scoglund, and their followers in Minneapolis have come to be known, are few in numbers, but skilled and effective organizers. Flushed by their victory in the coal yards, they formulate even more ambitious plans. Carl Scoglund, who I consider to be the master strategist, had laid out a plan to organize the Teamsters Union on an industrial basis rather than on a craft basis where just the driver was involved. And that meant taking in the drivers, the helpers, the warehousemen, anyone connected with the delivery or packaging or warehousing of cargo. Organizing teams begin signing up hundreds of other truckers. The strike leaders plan a mass meeting for the 15th of April to publicize their aims. Desde sus aportes y políticas y su intervención en la lucha de clases, creemos que el trotskismo norteamericano ha dejado importantes lecciones políticas que tienen vigencia al día de hoy. Sobre esto reflexiona Raúl Godoy, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y del Sindicato Ceramista de Neuquén. Tomar las lecciones de los revolucionarios norteamericanos yo creo que es fundamental también. ¿Y en qué sentido? Los compañeros intervenían en los sindicatos, en la conquista de los sindicatos, pero intervenían de forma revolucionaria, es decir, sin perder en ningún momento el punto de vista revolucionario de sus tareas. Es decir, teniendo en cuenta que la lucha es una lucha de clases que se libra contra un Estado burgués que tiene sus ministerios de trabajo, su justicia, su fuerza de represión, inclusive su burocracia sindical con matones y demás. Por eso los compañeros y compañeras pusieron en marcha, en las primeras huelgas donde empezaron a sentar las bases de la recuperación de sus sindicatos, pusieron en pie, por ejemplo, comités de autodefensa para defenderse de los carneros, de las patotas que le mandaban y de las fuerzas represivas. Es decir, esto, haberlo organizado de tal manera, le daba a los mismos trabajadores la idea de, no solamente de autoorganización, también, sino de autodefensa. Es decir, que era una pelea profunda la que tenían que dar. La publicación de periódicos propios, digamos, no dejar en manos de la prensa burguesa, toda la información, sino dar una pelea enorme para difundir la voz de los trabajadores a través de boletines, periódicos, etc. Esto es fundamental, digamos, hoy no estamos en los 30, hoy hay tecnología muy superior por ahí para hacerlo, pero es justamente, es una necesidad apropiarse de lo más avanzado que podamos de los medios de comunicación como para poder difundir. En ese sentido, TVPTS está jugando un rol importantísimo y pionero, también en este sentido, de apropiarse, digamos, del avance tecnológico como para poder difundirlo. Vamos por más, ¿no? No tener el conjunto de los medios de comunicación, esto no lo vamos a poder superar totalmente, pero son pequeños pasos en ese sentido. Por otro lado, la formación de comisiones de mujeres, de comités de mujeres, donde las esposas de los huelguistas, las hermanas, las hijas y demás, podían recorrer lugar por lugar para fomentar el fondo de huelga. Eso, digamos, cada una de estas cosas las fuimos incorporando en Sanón como parte de nuestro programa también. Y de alguna manera, las aireamos, las renovamos, les dimos una visión actual de esas viejas luchas de los trotskistas norteamericanos, también adaptados a una realidad actual, digamos, y en cuanto al método, en cuanto al mecanismo, y en cuanto a la forma, yo creo que conservan un espíritu completamente revolucionario, completamente necesario para las épocas por venir. Pero, por otra parte, yo creo que lo fundamental también de la experiencia de los trotskistas norteamericanos es que mientras libraban esta batalla contra las patronales, mientras organizaban los sindicatos, nunca perdieron la perspectiva política del curso de los acontecimientos. En este sentido, cada compañero y cada compañera dirigente de esa huelga aportaron grandes elementos, hicieron grandes aportes a la construcción de un partido revolucionario en Norteamérica. Por ejemplo, ellos tomaron las experiencias en huelgas anteriores, por ejemplo, en Autolight, donde una organización, también esencialmente desocupada, dirigida por el Pastor Muste, que tenía una organización política también, que participaron desde afuera en las huelgas de Autolight, los compañeros tomaron esa experiencia de movimientos de desocupados, actuando, interactuando con las fábricas, y tomaron esa experiencia también para volcarla a todo lo que fueron las huelgas de Minneapolis. Eso después terminó en una fusión profundamente revolucionaria entre la corriente del Pastor Muste y fueron las bases para fundar el SWP norteamericano posteriormente, con dirigentes obreros que hicieron su experiencia en las huelgas de Minneapolis, más las huelgas que se habían generado y la lucha del movimiento desocupado en Estados Unidos para hacer una tendencia revolucionaria que dio origen a un partido, este revolucionario de vanguardia muy importante en Estados Unidos. El estudiar, el actualizar justamente esa tradición revolucionaria que han sembrado miles de revolucionarios antes que nosotros, y en este caso, nuestros cristianos norteamericanos, es de suma importancia, sobre todo para las tareas que tenemos por delante. A lo largo de la década del 30, los trabajadores y el movimiento de masas tuvieron que enfrentar no solo la política que por medio de concesiones buscaba impedir la movilización y toda forma de organización independiente, como vimos hoy con el New Deal, sino también políticas cada vez más represivas y hasta el fascismo. Como veremos a lo largo de este ciclo, la burguesía, comenzando por Alemania y hacia el final de la década por casi toda Europa, no podrá sostener la democracia burguesa como régimen político. En la lucha contra el fascismo, los trotskistas no levantaron la política que considera la democracia burguesa como un mal menor frente al fascismo, ni tampoco menospreciaron las diferencias que existen entre democracia y fascismo por el hecho cierto que ambos son regímenes políticos burgueses. Como veremos en el próximo programa, los trotskistas partieron de un análisis que Trotsky va a ser uno de los primeros en desarrollar de manera exhaustiva y que da cuenta de la especificidad del nazismo, un fenómeno que por cierto es nuevo en la época. En el próximo programa entonces hablaremos sobre el ascenso del nazismo en Alemania, qué fue y la importancia que tenía la lucha de la clase obrera en ese país en el contexto internacional de la década del 30. Los esperamos y los despido con la última parte de la entrevista que nos concedió Pablo Pozzi y al cual le agradecemos mucho la participación en este programa. A mí de Trotsky siempre me impactaron tres cosas, o sea, me impactaron muchas, o sea, en términos de escritos, digamos, primero su percepción en torno al arte por una cuestión concreta me pareció en la noche de los tiempos cuando era la primera vez digamos la primera visión del arte como una cuestión en función de la clase obrera. Segundo, como historiador me, ¿cómo decirlo? Diría a mis alumnos, me voló la cabeza la historia de la revolución rusa. Me gustó más la historia de 1905, debo reconocer en su momento dado, a mí me, 1905 me dio vuelta, me pareció una cosa espectacular. por un lado, por otro lado como historiador siempre me hizo pensar que nunca iba a poder estar a la altura, así que bueno. Y después la cosa que siempre me pareció más interesante de todo es todo el tema de la revolución permanente. Esto, no quiero dejar de lado la cuestión sindical, lo que aportó en términos del fascismo, la comprensión de sectores medios, bueno, una cantidad de cosas, digamos, la obra de Trotsky en general es muy amplia y en general no tiene desperdicio, pero como hitos en lo personal que a mí me marcaron esas cosas me marcaron muy mucho, sobre todo porque por una visión de la revolución como algo vivo, no como un proceso con principio y fin, sino como un proceso constante y por ende en mi visión como un proceso muy humano. ¡Gracias!